saludos a toda persona que hace este vídeo por cualquier medio cibernético me encuentro en san martín esta isla es bien interesante la mitad de la isla le pertenece a dinamarca la otra mitad de la isla le pertenece a francia en estos momentos estoy en el lado francés de la isla estoy en una especie de puerto donde hay barcos pesqueros y barcos privados donde las personas pasan un buen momento aquí en el mar estas islas estas islas que he visitado hasta el día de hoy son sumamente limpias son sumamente limpias ordenadas o sea que tú no ves basura por ahí tú no ves cosas tiradas en el piso tú no ves que tiran cosas al piso o sea unas playas son unos lugares sumamente limpios y ordenados y me he quedado maravillado porque lo que he visto hasta ahora lo que he visto hasta este momento han sido cosas hermosas como quisiera que en mi tierra puerto rico la misma la misma gente cuidara de esa de su isla y de sus cosas hermosas como estas personas o sea no nos debe dar vergüenza ser puertorriqueño y no debe darnos vergüenza lo que nosotros tenemos vamos a vamos a imitar a estas personas que tienen estas islas tan limpias tan bellas y tan hermosas para nosotros turistas puerto rico tiene cosas hermosas fabulosas que tiene maravillado yo me maravillo todos los días cuando veo cosas nuevas en puerto rico pero qué malo cuando las personas no conservan y no preservan las cosas hermosas que nuestra tierra tiene yo le exhorto a que visiten estas islas y este disfrute de las hermosuras que todos los días estamos viendo los que estamos a bordo del del crucero adventurer de cis a todos ustedes muchísimas gracias